Para finalizar esta jornada voy a pedirle a las ponentes, a Lina y a Ángela, que nos acompañen en la mesa. Vamos a generar un espacio de preguntas y respuestas que será moderado por la licenciada Graciela Reynoso en conjunto con las ponentes. Así que si ustedes tienen preguntas que hayan surgido de las ponencias, los invitamos a que pues levanten la mano y trasladamos las preguntas. La maestra Graciela Reynoso es egresada de la licenciatura en diseño textil y de la confección por la Universidad Autónoma de Aguas Calientes, que es la universidad desde la que nos acompaña hoy. Se ha desempeñado como diseñadora en empresas dedicadas a la industria en diversos universos vestimentarios y colectivos de multimarcas, así también como auxiliar de inspector de control de calidad en la marca GAP. Es colaboradora en el lanzamiento de líneas de ropa deportiva de marcas mexicanas con enfoque en calzado. Actualmente se desempeña como docente de la Universidad Autónoma de Aguas Calientes desde hace 20 años en el área de diseño de prenda, representación de la moda en el formato digital. Quisiera hacer aquí una acotación. Tenemos afuera un espectáculo que de manera recurrente se presenta en Cartagena. Entonces nos va a estar acompañando seguramente durante el resto de la jornada. Espero que cuando salgamos lo podamos disfrutar. Por ahora convivamos con el espectáculo y con las preguntas y respuestas. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias por la presentación. Y bueno, pues sí, sí tenemos fondo musical aquí que vamos a disfrutar también. Y pues yo muy contenta de estar por primera vez aquí en Colombia en este evento y de estar con ustedes, de estar con Lina, de estar con Chío, de estar con Ángela. Entonces, ahora sí que como me comentó alguien por ahí, bueno, Lore me dijo, vas con las grandes. Entonces, ay, qué miedo. Pero bueno, yo muy contenta. Y bueno, empezamos preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna o en lo que la elabora, empiezo yo. Bueno, váyanlas pensando. Adelante, adelante. Para Ángela, en toda esta investigación que ustedes han hecho de desarrollo, digamos, de nuevos materiales, en especial de los bioplásticos y todo esto que están trabajando, han también, digamos, avanzado en la investigación de la viabilidad de la producción masiva de todos estos materiales y en cuánto tiempo podrían verse en el mercado o poderse adquirir por cualquier empresa en el mercado. Martín, la escalabilidad yo creo que es uno de los puntos problemicos de los biomateriales en general. Porque yo creo que las escalas grandes funcionan muy bien, en efecto, para grandes productores, pero es un poco la idea de la extracción permanente. Entonces, en el caso de la kombucha, yo veo la escalabilidad posible y relativamente sencilla. Es algo que se puede, incluso es de bajo coste. Es algo que realmente no requiere mayor infraestructura, no requiere mayor energía, funciona bastante bien. Ahí el tema es el sentido del producto que se desarrolla. Yo creo que parte de esta idea o iniciativa de trabajar con materiales que realmente sean sostenibles es que las producciones migren a producciones un poco más pequeñas, más locales y que circulen de manera diferente. Porque además son ciclos de vida más cortos. La idea de un biomaterial es realmente que el material muera, porque es un material que viene ligado a la vida, ¿no? Entonces, si el material va a morir, va a envejecer, se va a compostar o se va a degradar, es un ciclo de vida más corto, pues realmente puede tener también como pequeños territorios, diferentes lugares y seguramente se jugará con más todavía más materiales. Yo veo los bioplásticos con fácil escalabilidad, los biomateriales con base en celulosa de almidones con fácil escalabilidad, pero los de biocreación, en el caso de las sedas, de los animales o incluso los microbios, las bacterias con las que se construyen, no todos son para escalarlos. El caso del micelio, por ejemplo, el micelio yo creo que es para producciones más cortas y más bien objetos de valor, productos de valor, no grandes escalas, no algo muy masivo, sino más bien selectivo o incluso exclusivo, y más bien que tenga un valor agregado mayor. Entonces, pienso que la escalabilidad en el bioplástico para empaques y el universo de los empaques es ideal, para el universo de los textiles, en parte, pero no todos, los demás creo que son productos que deben tener un valor agregado mayor y ser selectivos o exclusivos. Yo también tengo una pregunta para vos, Ángela, en el sentido de, me pareció muy interesante el trabajo que planteaste con las comunidades artesanas de la seda, y me gustaría indagar un poquitito más en eso, ¿cómo es el vínculo que tienen como equipo de investigación con esas comunidades y qué es lo que queda en las comunidades? Bien, nosotros planteamos la sostenibilidad en el caso colombiano y en el caso local, en trabajo con comunidad, porque nuestras comunidades rurales tienen muchas falencias, y falencias en términos de seguridad, de términos de territorio, cuando los trabajos que hemos tenido con ellos han sido porque ellos nos han buscado con un apoyo para innovar su producto, para trabajar, pero al ser un equipo interdisciplinario, siempre buscamos crear bienestar para ellos. Nuestro trabajo ha sido de orden académico y de interés de construir bienestar, ayudarles a restablecer su cadena productiva, entonces hacemos un ejercicio de colaboración, co-creación, laboratorios vivos, fomentamos mucho esa producción, no solamente colectiva, sino resignificar sus agentes, sus personas, esas personas que están ahí, hay que reivindicarlas. Entonces pensamos en eso, el trabajo lo vemos no como responsabilidad social, sino lo vemos es como con un sentido de nosotros aprendemos de ustedes y ustedes de nosotros, es el diseño está para co-crear y el producto que ellos tienen también está para ser diseñado, entonces en esa alianza ambos crecemos. Creo que además nosotros tenemos como claro que somos sujetos tecnológicos, y esa tecnología artesanal de la comunidad hay que respetarla y revitalizarla. Nosotros no pretendemos cambiar sus maneras de producir, su manera de pensar, su modo de ser, al contrario, acompañamos y revitalizamos lo que podemos. Las mujeres del Cauca, ellas cuando nos buscaron fue con un interés de mejorar su producto en diseño, en patronaje y lo hicimos, hicimos lo que ellas quisieron y ellas están mejor, pero hay una posibilidad mayor que seguimos explorando y que son ya los materiales. Yo creo que Colombia necesita más diseño social, más diseño restaurativo, diseño con la gente, para la gente. Creo además que el producto de seda, de lana, de todas estas comunidades debe ser usado por nosotros y por muchas personas, debe ampliarse como el consumo, sin que sea masivo, debe ampliarse, debemos valorarlo más y para eso está la academia, para apoyar y estar ahí. Gracias Rubén. Sí, Lina, buenas noches, buenas tardes. No me sorprendió tu presentación, sino que me despertó de un sueño que yo tuve cuando conocí Colombia Tex en enero del 2008, que fui por primera vez invitado a Colombia Tex, a Medellín. Fue una de las primeras veces que vine a Colombia y al ver la estructura de toda esa exposición que recientemente visité en enero también, y que un día me tuve que salir porque estaba completamente lleno el centro de exposiciones. El visitar la colegiatura colombiana cuando Adriana me fue a recogerme al hotel y me llevó a conocer las instalaciones. El conocer a Lina Cantillo, a Beatriz Camacho, a Amelia Toro, el conocer esos grandes proyectos que Roque Ospina dejó en manos de Carlos Eduardo Botero, que por cierto acaba de anunciar que ya se va de Inexmoda. El tener un Inexmoda en una casa y despedirlo en un edificio. El tener un laboratorio de moda manejado por Adriana. No, Adriana no, ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo ahorita. Calas. Marta Calas. Sí, gracias. El ver cómo se presentan, cómo hacen una negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Yo estuve en el hotel cuando llegó Condoliza, no me acuerdo su apellido ahorita, y pasó junto a mí Condoliza Rice y venía a hacer negociaciones del Tratado de Libre Comercio y ustedes llevan la moda colombiana a Nueva York. Entonces, en ese momento yo soñé y yo pensé que probablemente en un futuro, Medellín particularmente y, por supuesto, regado por todo el país, porque tiene diferentes estructuras. He tenido la oportunidad de conocer Cúcuta, Barranquilla, Bogotá, por supuesto. Entonces, a mí me sorprende este país. Realmente a mí, el haber visto tu presentación, ver el futuro de la moda y soñando nuevamente, yo creo que Medellín y Colombia se pueden convertir en un centro importantísimo a nivel mundial de moda y de proveeduría y de diseño y de creación de productos altamente comercializables y alineados, por supuesto, con todo este tema de sustentabilidad, etcétera, etcétera. Muchas gracias por tu presentación. No, muchísimas gracias a ti por las palabras y yo creo que es importante lo que mencionas frente a esto que está pasando en Medellín. Tiene que ser un espejo y tiene que ser un espejo en el buen sentido de la palabra porque va a ser el reflejo de lo que pase a nivel territorial en Colombia, pero también a nivel latinoamericano. Como lo mencionó ahora Rocío, también es una responsabilidad de todos y creo que cada vez estamos haciendo más comunidad, pues no es sino vernos acá y yo creo que eso ya dice que estamos trabajando en conjunto. Muchas gracias. Atrás alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, felicitación. Gracias. Buenas noches. Mi nombre es Mauricio Velázquez, yo soy el director de la Facultad de Diseño de Historia de la Universidad Pontificia Bolivariana. Muchas gracias a Alina, Chío, a Angélica por sus charlas, por sus intervenciones. Logro detectar un asunto común en las tres intervenciones y es algo muy interesante. Resulta que, por ejemplo, en las tres charlas, uno inmediatamente piensa que estas iniciativas, digamos, el techo de estas iniciativas, cierto tanto las iniciativas de ACOPI, del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación, la investigación que presenta Ángela sobre la viabilidad y la sostenibilidad y, digamos, a través del desarrollo de nuevos materiales y la sostenibilidad a través del desarrollo de nuevos materiales, lo que nos presenta Chío como una, digamos, como una realidad en Perú, este asunto del reconocimiento de procesos endémicos de las comunidades. Bueno, entonces, iba a que estas tres iniciativas tocan realmente techo cuando se enfrentan a los modelos de políticas públicas de los gobiernos de turno, ¿cierto? Entonces, la pregunta, o más o menos la observación es muy sencilla. En el caso, por ejemplo, del INA, uno ve que el techo sobre los asuntos de desarrollo de la industria, tú lo tocaste en algún momento, digamos, el asunto llega al borde cuando los procesos, por ejemplo, de reconversión tecnológica, ¿cierto?, en el país no tienen un apoyo del gobierno, ¿cierto?, a nivel, digamos, de una reducción del gravamen de los impuestos. Entonces, las empresas se quedan congeladas porque no pueden innovar, porque es que maquinaria o reconversión tecnológica hace parte de la... viene a ser parte ya de un capital de la empresa o unos impuestos altísimos. Entonces, como que esos sueños empiezan a quedarse congelados y en algún momento tú abriste esa posibilidad, ¿cierto?, de que esa iniciativa puede llegar a generar ciertos apoyos económicos para el asunto. En el caso de Ángela, perdón, uno también ve que la propuesta es interesantísima, pero cuando, digamos, eso se repiensa en esos modelos de escalabilidad de este modelo, empieza a invadir ciertos territorios y ciertos modelos de negocio que son imperantes. Entonces, la pregunta es muy sencilla. ¿Ven ustedes en un futuro cercano o cómo ven en un futuro cercano, digamos, este cambio de modelos en políticas públicas, sobre todo en el gobierno colombiano? ¿Ven una visión a futuro próximo que esto que ustedes presentaron hoy sea viable, ¿cierto? Y para el caso de Chío, que nos cuente como su experiencia, que es exitosa a nivel de la aplicación de modelos de políticas públicas que apoyan esta, digamos, este trabajo que se ha venido haciendo. ¿Me hice entender? Sí. Bueno, entonces, si quieres, empiezo respondiéndote, Mauro. A ver, yo creo que el futuro es prometedor en cuanto a, uno, ya hablamos de política pública. Si hablamos de política pública, estamos trascendiendo la temporalidad gubernamental, que es lo que a veces nos limita, ¿cierto? Cuando las cosas pasan a ser políticas públicas, pasan a ser de todos, de toda una comunidad, y eso es un deber ser. Entonces, yo creo que ahí ya vamos trascendiendo en que no es una propuesta que está asociada a un plan de desarrollo gubernamental de turno, porque finalmente eso sí puede pasar, ¿cierto? Entonces, cuatro años de gobierno, yo propongo algo, está en mi plan de desarrollo, y en mi plan de desarrollo hay unas metas, las metas se cumplen, y a los cuatro años, chao. Cuando tenemos una política pública, ya es un deber ser, que sí o sí se tiene que dar continuidad. Ahora, ¿cuál es para mí la garantía de que eso se haga viable? Es la agremiación, ¿sí? Es el empezar a volvernos una voz fuerte y potente. Cuando nosotros tenemos a la industria sentada con la academia de la mano del gobierno, eso no hay quien lo pare, ¿sí? No hay quien lo pare porque finalmente es la necesidad puesta sobre la mesa, y ahí sí, como dicen, entre todos nos volvemos un elefante grande que ningún gobierno de turno podrá dejar de ver, se le va a volver un ruido innecesario, y yo creo que aquí finalmente tenemos el piso dispuesto para que eso suceda siempre y cuando conservemos esa articulación. Basados en algo que mencioné, y creo que es el deber ser, y es la democratización de lo que está pasando, precisamente de esa política pública para que no pase lo que tú dices, de pronto que esos beneficios o esos desarrollos estén segmentados para ciertas industrias, o voy a decir, para las grandes empresas, y qué pasa con las pymes, ¿cierto? Aquí cuando estamos hablando de democratizar es que finalmente necesitamos un desarrollo o unas políticas públicas de ciencia, tecnología e innovación hacia el sector textil confección para todos, para todos, independiente a si yo estoy generando X ingresos o yo soy una multinacional. Caso Perú, 70% somos pymes, MIPIMES, y es muy fuerte la labor de la MIPIME en el tema Perú, es más, de nosotros se crean los proyectos de ciencias y tecnologías, de TIC, que se llevan al Congreso, entonces lo que se quiere es hacer en escala piloto, porque uno va a llegar una política de desarrollo, de sostenibilidad al gobierno con resultados, entonces lo que estamos tratando de hacer es desarrollar una economía circular en emprender a los diseñadores nuevos a sacar sus marcas, con Merma, ya ahí estamos siendo sostenible, ayudando al planeta, generando impacto en las generaciones nuevas, y luego de ahí el resultado es que se trabaja para un tema de exportación, entonces es lo que quiere el gobierno, entonces a la final los gobiernos para nosotros son transitorios, los que se quedan son las MIPIMES, las pymes, y los que se quedan son los conocimientos y la comunicación, entre lo que queremos hacer en el Perú es estar más unidos con la empresa, como son empresas de exportación muy grandes, ellos ya tienen su producción hasta el 2030, ya están sostenibles ellos, entonces no tienen espacios para el desarrollo de nuevos emprendimientos, nuevas marcas, y desarrollos colectivos, entonces con esto estamos ingresando a las grandes, que es la que nos dan más Merma, nos regalan, para poder ingresar a las medianas y luego hacer una economía circular, así que de ahí sale una política pública que ya le estamos haciendo. Bien, Mauricio, me parece una pregunta súper compleja, como lo es la producción de moda, y compleja porque son tantas las variables que yo creo que se debe especificar las diferentes medidas o políticas que deben construirse o sobre las que se trabaja. En el caso de la sostenibilidad, yo creo que no hay marcos metodológicos exactamente definidos sobre ciertos procesos y ciertas prácticas. Incluso, o sea, una cosa puede ser los residuos en el sector productivo, que está pasando con el agua, que está pasando con los tintes, que está pasando con los materiales y los residuos. Tiene que haber una política específica para los industriales grandes, para los medianos, para los pequeños. En el sector educativo también debería haber incluso, deben haber compromisos manifiestos sobre lo que se espera y cuál es la visión de futuro, y sobre esa visión de futuro se construirán diferentes escalas de políticas públicas. Yo creo que la visión y precisamente la visión del desarrollo sostenible que hemos tenido es que si no se escala y si no es grande y si no se vende, no funciona. Y creo que no es así. Creo que precisamente, y un poco era como la frase que les decía en algún momento en la presentación, de no podemos pensar con la misma manera que cometimos los errores. creo que ahí hay un problema estructural y yo creo que mesas como estas, donde la academia se junta y crea compromisos manifiestos de cómo educar, de cómo, de qué esperar, de cómo producir, cómo aliarse, qué se espera de la industria, creo que ahí es donde se construyen espacios. Adicionalmente, creo que sí, lo que dijo, frente a lo que dijo Lina, claro, importa mucho que estas voces manifiestas de inconformidad de lo que tenemos derecho se vuelva público, se vuelva político, que trascienda el partidismo, que trascienda el movimiento, que trascienda el gobierno. Eso es fundamental. Es fundamental. Pero yo creo que es un camino que no está recorrido, que apenas está empezando, porque como lo dijo también el profesor Wilson o como lo dijo Danilo esta mañana, todo está por hacer. Aún la gente niega la insostenibilidad, aún se niega el producto sostenible, aún se niegan los procesos sostenibles. Entonces, en esa medida, creo que todo está por construir y es a partir de estos espacios. Perdón, las ISO y las Icontec tienen avances, pero faltan. Faltan y faltan en espacios pequeños, desde el material, desde el aula, desde el agua, desde las emisiones. Creo que son demasiados niveles en el ciclo de vida que cada uno debe tener unos niveles de protección y de política distinto. Gracias. Gracias. Bueno, yo les voy a hacer una pregunta un poco más romántica y es antes de pasar a la presentación de los libros, porque las tres mencionaron la palabra diseño y bienestar, el diseño y el bienestar. Y Chío, hablabas acerca del diseño emocional, no lo mencionaste como tal, pero pues obviamente iba implícito. ¿Qué es lo que después de los años que llevan, cada uno en sus proyectos las sigue moviendo a llevarlo hacia adelante? En el orden que quieran. La palabra bienestar de una u otra manera para mí o por mi experiencia o por mi trayectoria es el entender al ser humano en el centro, ¿cierto? En el centro de todo. Es entender que se involucra, digamos, que ese ser humano en los procesos y que desvincularlo es casi que atentar contra el mismo, contra el mismo bienestar. bienestar. Bienestar, sin lugar a duda, desde mi manera de ver y desde lo mismo que se estaba presentando pues ahora en la ponencia, claramente es entender que tenemos un solo propósito, un propósito de crecimiento responsable, un propósito de generar en el otro un impacto positivo y que no desvirtuemos o no o no dividamos más bien el concepto productivo y económico de una industria al desarrollo productivo de bienestar de un ser humano que finalmente es quien se beneficia de esa producción o quien está implícito en esa producción. entonces pues para mí es un tema de no desvincular de generar y seguir digamos que pensando en el ser humano como el centro de un todo y que finalmente lo que necesitamos o lo que queremos pues es estar bien, estar bien desde nuestro trabajo, estar bien desde desde lo que le estamos entregando al otro, la responsabilidad con que lo hacemos y que finalmente eso tiene un impacto positivo o negativo pero siempre tiene un impacto en el otro, entonces para mí es un tema de responsabilidad. Gracias, gracias Dina. Legados, me interesa dejar mis legados, me interesa servir y me interesa que los alumnos se diviertan en su emprendimiento o en lo que hacen, que no sea un trabajo y que sí se dediquen a desarrollarse espiritualmente porque sin eso no hay humanidad, sin eso no hay emociones, sino eso no hay felicidad para ellos y para mí mis alumnos son mis hijos así que quiero dejar eso. Y se siente, se siente, se ve que así lo es. Bueno, yo creo que investigar en mi caso se volvió el lugar donde uno puede ser inconforme y terco y perseverar y creo que en efecto la labor docente es bella por eso porque se trata de aprender y aprender con el otro y bueno. Y creo que el sentido de todo esto y cuando hablamos de bienestar y hablamos de bienestar yo creo que es estar bien con el otro. Yo lo veo en el sentido realmente de lo humano pero sobre todo en el sentido ambiental, social, cultural. difiero un poquito ahí con Lina porque yo creo que el centro ya no somos nosotros, ya no es uno, creo que es el sistema, es la vida. El centro debería ser la vida y es la vida de todos, no solo lo humano. Si el agua está bien, si los peces están bien, si las flores están bien, creo que debemos empezar a ver eso, la vida desde lo más mínimo que nos lo están mostrando las abejas. Entonces yo creo que es eso, creo que eso implica repensar mil cosas y eso lo permite la academia y eso es bello porque no todos los espacios nos dan la posibilidad de decir lo que estoy diciendo, de estar en el aula y decirle a los estudiantes que sean inconformes. Entonces, nada, creo que el bienestar es el poder ser y el poder ser con el otro y con los otros. Muchas gracias. Bueno, pues un aplauso para las tres. Y yo le cedo el micrófono a Adriana Betancur para continuar con el programa. Gracias. Gracias, Graciela, por estar acá con nosotros, por ser parte de este panel de cierre que nos dejó, creo yo, no solo las preguntas, sino también las muy potentes respuestas. Los últimos 60 minutos de esta larga jornada de hoy, sabemos que hay personas que llegaron esta madrugada a la ciudad, entonces, es una larga jornada. Estos últimos 60 minutos están dedicados a uno de los hitos de CAIM, uno de los, de las acciones dentro de ese pequeño plan estratégico, que lo creó y es presentar la producción académica traducida en libros o capítulos de libro de integrantes de este concilio académico. El libro, como muy bellamente describe Irene Vallejo en un, en el actual éxito literario El infinito en un junco, el libro ha permitido y lo sigue haciendo un muy largo proceso milenario de democratización de la cultura y esto a través de ese vehículo privilegiado que son precisamente los libros, porque los libros nos permiten establecer consensos, reunirnos también por medio de redes de interés y esto como ejemplo cuando Doris Leffing, que fue premio Nobel de literatura en 2007, utilizaba herramientas de la sociología de la moda, un poco como lo que Eduard nos contó a media tarde, esas herramientas de sociología de la moda que ella introducía sin que se diera cuenta el lector, realmente lo que lo hacía para describir a esos muy poderosos personajes de sus libros, pero que finalmente estaba sentando la base del feminismo del siglo XX, feminismo que hoy es parte de las banderas, digamos, de las causas que el mundo tiene hoy más presentes. Así que hoy nos congrega entonces este interés como red de conocimiento muy especializado y académico en los libros que nos van a presentar, libro y capítulo de libro que nos van a presentar hoy estas investigadoras porque son todas mujeres y les doy la bienvenida. El primer libro en realidad es el capítulo de un libro que se llama Pedagogía, Formación y Universidad, el capítulo se denomina Representaciones de los Cuerpos Infantiles Uniformados en el Escenario Escolar. La presenta la profesora Angélica María Morales Arias, perdón, que es docente investigadora de la institución universitaria Salazar Herrera. Es además magíster en ciencias de la educación, especialista en alta gerencia, diseñadora de vestuario que se ha desempeñado como docente en el área de las artes el diseño y la arquitectura desde hace diez años y también ha trabajado en el sector moda como diseñadora independiente en desarrollo y montaje de colecciones de ropa interior y exterior femenina. Entonces, Angélica, muchas gracias por estar y presentar acá el capítulo del libro. Bueno, muchas gracias a todos por esta invitación. hoy les quiero compartir este capítulo del libro que nace a partir de o surge como producto de investigación de mi maestría en ciencias de la educación inscrito en la línea de infancia, ¿cierto? Entonces, como lo dice Adriana, este capítulo se llama Representaciones de los Cuerpos Infantiles Uniformados en el Escenario Escolar. Este capítulo se logra publicar con la editorial de la Universidad Católica del Oriente que ellos el año pasado abren un doctorado en pedagogía y como mi investigación está alrededor o se desarrolla en instituciones educativas lo inscriben o lo publican allí. Entonces, a ver, ¿cómo nace toda esta investigación? Esta investigación nace de esa lectura que yo le hago a las instituciones educativas pero me centro en la infancia, ¿cierto? Son niños y niñas de dos, tres, cuatro, cinco años uniformados. Son cuerpos uniformados que es un cuerpo que en ese momento está en proceso de crecimiento donde su cuerpo apenas se está creciendo, ¿cierto? Sus huesos, sus músculos y además es una etapa de vida donde ellos exploran el mundo y por ende se arrastran, corren, juegan, pero que tienen un dispositivo en su cuerpo que se los prohíbe, les prohíbe arrastrarse, les prohíbe correr y es por eso que yo hago como esta observación y tomo la decisión de hacerla por medio de las representaciones sociales. Las representaciones sociales las inicia Moscovici en 1961, en ese momento desde las ciencias sociales fue negada, fue rechazada estos procesos, pero ahora digamos que el aporte que ha hecho las representaciones sociales se ha vuelto muy importante y es porque las representaciones sociales le permite al ser humano codificar su cotidianidad o simbolizar el día a día de su realidad. Escojo las representaciones sociales porque me permiten comprender los niños y niñas de preescolar cómo están simbolizando su cuerpo, ¿cierto? Aquí quiero dejar algo claro y es que yo no hice una investigación sobre los niños, yo hice una investigación con los niños, ¿listo? Para que entiendan un poco el ejercicio, o sea, ellos fueron partícipes de este proceso. Entonces, ¿cuáles son las primeras preguntas que yo me hago? ¿Cuál es la funcionalidad del uniforme en una institución en preescolar? En estos cuerpos pequeños. Entonces, si una profe hace una salida pedagógica le permite identificar qué estudiante le pertenece a ese grupo, ¿cierto? Permite identificar a las instituciones, pero si nos vamos al lado de los cuerpos, normaliza los cuerpos, le pone una norma, porque cuando uno dialogaba con ellos o yo dialogaba con ellos, el Jomber, por ejemplo, en las niñas, le exige sentarse de una cierta manera a una niña de cuatro años, el Jomber, por ejemplo, le dice, también los profes y la institución le dice, tú no puedes correr con el Jomber, tú no te puedes arrastrar con el Jomber, y entonces ahí se empieza a generar una normalización que es de Foucault, vemos cómo él también habla de cómo estas instituciones, y no solo las educativas, sino las cárceles, los hospicios, los orfanatos, empiezan con unas reglas de normalización. luego también el uniforme se convierte en esa valla publicitaria de las instituciones, porque allí está toda la parte del escudo, los colores, como toda esa parte corporativa, entonces llevamos en esos cuerpos esa parte de los escudos, y también se hizo un análisis a las siluetas y materiales que tienen los uniformes, el Jomber es un material que es 100% poliéster, es súper caliente, y ellas expresaban esa incomodidad que sienten en el momento que están estudiando, y a los niños en estas instituciones que son públicas, es un jean súper grueso, de unas onzas muy muy gruesas, que obviamente por la economía de los papás, ese material le permite que resista más, pero que a la hora de pensar en ese cuerpo infante, no es cómodo para ese cuerpo que está en crecimiento y que quiere explorar el mundo, entonces, ¿cómo procedo a entender esto? Entonces, a raíz de estas preguntas surge una para la investigación y es la siguiente, ¿cuáles son las representaciones acerca del cuerpo y el uniforme que tienen los niños y las niñas de preescolar y educación básica de las instituciones educativas de la comunidad o de la ciudad de Medellín? ¿cómo lo hice? Fue difícil porque los niños de cuatro años se concentran un minuto ya, o sea, tú los agarras un minuto y ellos se van para sus mundos mágicos, fue muy difícil, entonces, por medio de que lo logré de lo lúdico, en este momento y sigue muy fuerte los realities, ¿cierto? y ellos consumen mucha televisión y les creí un reality donde todos eran diseñadores de moda y donde todos iban a diseñar su propio uniforme, cuál será ese uniforme que ellos querían tener. Cuando yo les hice la pregunta antes de que empezaran a dibujar, a diseñar, yo quería saber para ellos qué era el uniforme y cómo lo concebían, si les parecía cómodo o no, o si les gustaba cómodo o no, cuando ellos hablan desde la palabra, ellos ya tienen normalizado el uniforme, entonces ellos dicen sí, es que a mí me gusta, sí, a mí me parece bonito, el único que me encanta es el de educación física, pero con el de gala me veo bonito o bonita, entonces ya por esa normalización hay una aceptación del uniforme, pero ¿qué pasó? Y es que cuando lo empiezan a representar cuando empiezan a codificar uno lee otra realidad, entonces vamos, esta es la idea pues como del capítulo del libro y es contar cómo representan ellos un uniforme en su cuerpo, en su cuerpo de cuatro años que está apenas creciendo, entonces son uniformes que empiezan a diseñar donde vemos prendas de una sola pieza, vemos prendas como una segunda piel sin amarres, sin botones, sin cierres, sin cortes, es una piel que para cuando cuando uno hablaba con ellos, ellos decían es que con esto yo puedo correr, con esto puedo mover las articulaciones y no tengo calor o no me da calor, ¿cierto? entonces con esto puedo mover mi cuerpo, pero adicional mi uniforme tiene poderes mágicos, mi uniforme puede volar, o sea, me genera entonces poderes de volar, entonces ahí empiezo a hacer un análisis de lo que el contexto que lee, porque en ese momento ustedes saben que son niños que apenas están empezando a leer letras, pero las imágenes ya las están empezando a leer y ustedes saben que como seres humanos eso es lo primero que empezamos a leer nosotros imágenes, entonces ellos esas imágenes las empiezan a interiorizar, ¿cierto? y las empiezan a representar, ¿qué ven? ven las hadas o esos mundos mágicos de princesas que les venden Disney, ¿cierto? y en los niños esos íconos representativos que tiene el fútbol, pero hay una cosa y es que los niños no se representaban como sujetos sino que se representaban siendo otros, este es Messi, este es James, este es tal y tal y tal, ¿cierto? no eran ellos, eran queriendo ser ellos, ¿cierto? entonces es como también eso que empiezan a leer desde un contexto ya está permeado desde su cuerpo. otra cosa que me pareció interesante como empiezan a representar ellos en su cuerpo es la desnudez, este fue un caso que me pareció muy importante y es porque ella cubre su cuerpo en la parte superior pero su cuerpo en la parte inferior solo tiene unas medias pero su zona genital está descubierta, le pregunto ¿por qué? entonces ella dice es que ¿por qué no podemos estar desnudos? ¿cuál es la necesidad de vestirnos si nosotros nacemos desnudos? una niña de cuatro años, cinco, seis años hablándome de la desnudez, ¿cierto? entonces ella me decía es que la profe me insiste en que si no me siento bien no soy mujer ojo con lo que se empieza a codificar desde las instituciones desde el género desde los colores ¿cierto? entonces ellos ven esa desnudez como la posibilidad de ser o de tener una libertad anhelada ¿cierto? de tener esa libertad que ellos quieren entonces el capítulo yo les traje pedacitos donde dice la representación que hace de su cuerpo evidencia la necesidad de conectarse con ese mundo exterior y poderlo hacer sin limitaciones ni normas tener la posibilidad de exponer más su piel sin la necesidad de verlo como algo erótico sino como la estructura que permite explorar percibir ese espacio que habita lo que les contaba ahorita de prendas que pudiesen ser flexibles sin amarres sin cierres pero que también aquí quiero exponer algo y es miren los fondos o sea miren cómo lo acompañan aquí también analicé ellos cómo conciben su contexto en lo institucional sabemos que las instituciones son como un ejemplo de una cárcel porque son espacios cerrados con vallas y mallas y ellos empiezan a dibujar un espacio soñado espacios abiertos espacios libres ojalá tuvieran arcoíris ojalá tuvieran los juegos ojalá tuviera para hacer deporte ellos no representan o no se identifican con esos espacios donde conviven o habitan entonces esta representación de su cuerpo va acompañado de un montón de cosas que ellos consumen diariamente cuando comen cuando salen de la casa al colegio del colegio la casa y es la publicidad vemos por ejemplo personajes o empiezan a mezclar en este caso personajes de Aquaman con poderes en su uniforme pero que lo mezclan con el icono deportivo entonces la parte superior está el deporte y la parte inferior está los poderes de Aquaman ¿cierto? porque eso es lo que ellos van leyendo en su contexto pero también hay algo que identifiqué y es que a partir del uniforme ellos se están adultizando entonces nos regresamos a lo que vemos en la edad media donde no existía la infancia existían pequeños adultos y que con el uniforme ellos se sienten así o sea se sienten vestidos como adultos acartonados y que esta representación que ellos hacen de lo que desean y quieren en su cuerpo les permite volver a ser a ser infantes pero también lo que leí después como para cerrar un poco es que pasa lo contrario con los adultos los adultos nos estamos infantilizando un poco a partir de esas cosas que vemos de las películas de los niños o a veces estamos viendo familias uniformadas o sea vemos la mamá el hijo y el papá vestidos de la misma manera entonces en esas conclusiones que vemos es que el uniforme en los niños no solo se ve en las instituciones sino en esos espacios que comparten con sus familias los fines de semana donde también son uniformadas no solamente por esas actividades extracurriculares que los ponen a hacer los papás los fines de semana donde tienen que ir a fútbol a natación sino que la mamá o el papá o la familia toman la decisión de vestirse iguales y ellos empiezan a representar eso en su cuerpo y es ahí donde empiezan a decir yo me quiero vestir como la mamá o sea me quiero vestir como un adulto y el adulto también empieza a vestirse como el niño listo vemos también como en la conclusión como para que esto es un espacio como para generar provocación y ustedes puedan leer después el libro y el capítulo del libro y es esos espacios que ellos están creando mágicos donde nos están pidiendo a gritos a nosotros que los estamos encerrando en espacios y ellos están pidiendo son espacios abiertos ¿cierto? espacios donde son niños vuelvo y repito que tienen un cuerpo que apenas está creciendo desarrollando y que ese tipo de espacios con estas normas lo que están haciendo es cohibir o normalizar un poco su proceso de crecimiento el poder que tiene la publicidad en su cuerpo es muy fuerte y también la infancia como medio para hablar o las más medidas cogen la infancia para poder informar o uniformar a estos cuerpos esta era la idea como generar una provocación en ustedes de este capítulo muchísimas gracias bueno muchas gracias Angélica un libro que creo que nos va en principio creo que nos deja esa pregunta de cómo podemos abordar la investigación de otros públicos a los que normalmente la moda no ve o ve de otras maneras entonces creo que es muy a propósito de que haya sido el primer libro o capítulo del libro que se presenta en la tarde de hoy para que nos muestre otros caminos también entonces muy agradecida la pregunta es dónde podemos consultar el libro que acabas de decir bueno el libro lo pueden conseguir en la Universidad Católica del Oriente está de manera digital y está de manera impresa bueno muchas gracias el segundo libro de esta noche es EBDI Escuela Pública de Diseño lo presenta Lina Ortiz de la institución universitaria Pascual Bravo y quien ya tuvo a cargo también una de las ponencias de la tarde entonces Lina ya te conocimos adelante tenemos tenemos 20 minutos para este libro bueno ya me conocen voy a presentarles a continuación uno de los de los resultados que la verdad a mí me llena muchísimo de emoción porque así como lo mencionaba Adri ahora no solamente los libros el concepto de la escritura es una declaración que se vuelve tangible ante los sueños o ante esas proyecciones que uno tiene y que finalmente el verlas ya puestas sobre un texto o sobre una imagen permite que esas realidades cobren vida el libro de la EBDI EBDI es la abreviación de Escuela Pública de Diseño la Escuela Pública de Diseño del Pascual Bravo digamos que tiene un contexto histórico importante no solamente por ser la primera escuela pública del país que oferta programas de diseño sino porque se crea digamos que una necesidad de ese reconocimiento a las industrias creativas como se vincula el tema de la democratización como se instauran procesos de creación de intervención y de transformación en un contexto pues inicialmente como Medellín pero que realmente trasciende precisamente por el impacto de los procesos formativos que hay en Colombia a nivel de diseño la mayoría de las universidades que ofertan saberes o disciplinas creativas son universidades privadas y que por mucho tiempo estuvieron digamos que segmentadas o dirigidas a un público específico a unos altos costos entonces cuando nace la Escuela Pública de Diseño se forma una premisa de decir el diseño tiene que ser incluyente tiene que ser cercano y tiene que ser para todos así nace digamos que la Escuela Pública de Diseño nace en el 2014 pero realmente en el 2018 a propósito de las políticas cuando llega el plan de desarrollo institucional dijimos esto hay que escribirlo necesitamos volverlo un manifiesto porque si no se escribe vuelvo otra vez los sueños se quedan en la cabeza y en la cabeza de quienes se lo piensan no va a haber una impronta no va a haber una construcción colectiva entonces el libro está de hecho es un libro a varias manos es un libro bueno exactamente es un libro a 23 manos que nace de todo el grupo de trabajo de docentes de tiempo completo de la institución universitaria Pascual Bravo y bueno digamos que en mi cabeza como decana se empiezan a generar unas declaratorias que no son otra cosa más que el reconocimiento de lo que ya se ha venido haciendo el tema de digamos que dejar ese manifiesto dejar esa impronta se corresponde más a un respeto mismo de la institucionalidad y de decir aquí hemos hecho cosas que son importantes de rescatar pero que no que no las hemos contado y no las hemos divulgado empezamos a a pensarnos bueno el diseño es un todo declarar el diseño puede llegar a ser complejo precisamente por las múltiples visiones y responsablemente las instituciones tenemos que decir cuál va a ser ese punto de partida o sea cuál va a ser esa mirada que vamos a tener que le va a dar esa identidad precisamente a la escuela para eso se crea una ruta realmente nosotros hablamos mucho de rutas de mirar cuál es ese proceso de navegación que nosotros le vamos a entregar a nuestros estudiantes y a toda nuestra comunidad de allí se desprende digamos que un concepto importante voy a ir adelantándome para no demorarme digamos que unos conceptos importantes que son los pilares o las dimensiones en las cuales nosotros basamos nuestro nuestro relato nuestra historia y nuestra declaración hacia el diseño y aparecen tres conceptos importantes que son la creatividad el diseño sostenible y los diseños sociales entendiendo cuatro conceptos importantes que es entender la institución desde lo público desde lo social desde lo formativo y lo tecnológico el libro básicamente lo que nos da es una una apropiación también del concepto para saber exactamente qué estamos entendiendo por sostenibilidad o qué estamos entendiendo por diseños sociales que estamos entendiendo por creatividad que seguramente son posturas que podremos llegar a coincidir con algunas instituciones pero que también generan una identidad propia que es importante vuelvo insisto ponerlo en manifiesto para toda la comunidad esta es la ruta que creamos nosotros también empezamos a bajar ya desde la escuela pública de diseño que pasa en un departamento de diseño con unos programas adscritos nosotros dentro del Pascual Bravo tenemos disciplinas como la animación digital el diseño gráfico el diseño de modas diseño de vestuario gestión del diseño tenemos otra otro departamento que toca toda la parte de producción y empezamos a darnos cuenta de que de que teníamos que empezar a escribir qué es eso que nos estamos soñando y qué es eso que le está dando la identidad precisamente a la a la escuela y a los departamentos básicamente este digamos que es un relato que está construido dentro dentro del libro donde por pilares también describimos cómo estamos asumiendo el diseño dentro de los programas académicos entendiendo pilares como el conocimiento sensible lo tecnológico productivo y y la gestión que son digamos que esos esos aspectos o esos conceptos que le dan el enfoque y la trazabilidad a los programas pero que también le dan la declaración a la identidad a la identidad de la facultad del programa de la escuela y de la institución misma porque todo es una cadena generamos una propuesta pedagógica y es un marco conceptual también de decir bueno cómo vamos a enseñar el diseño o qué estamos concibiendo como diseño aparecen digamos que conceptos importantes que quienes quieran profundizar claramente está el libro para hacerlo con autores importantes que para nosotros han sido como referentes de conocimiento y que volvemos otra vez a lo mismo no es pretender hacer algo nuevo sino es reconocer lo que hemos venido haciendo potenciarlo y desarrollarlo ¿cierto? sin olvidar ese carácter o ese contexto que les hablaba ahora y rescato mucho y resalto mucho el tema de lo público porque esa es la diferencia de tener una escuela dentro del Pascual Bravo hacemos una ruta metodológica pasando por diferentes conceptos importantes que nosotros consideramos son clave o esencial para poder generar una enseñanza o un proceso de enseñanza aprendizaje consciente coherente y pertinente aparecen conceptos como la inteligencia emocional la resiliencia en el ámbito académico la creatividad el pensamiento creativo enfoques como lo narrativo y lo experiencial para poder llevarlo al aula de clase creo que esa es una de las experiencias más bonitas que personalmente he tenido y me voy a comer un poquito de la charla simplemente para contar la anécdota pero me parece importante ya que estamos en confianza yo soy egresada de colegiatura trabajé mucho tiempo en la colegiatura y cuando llegué al Pascual Bravo me enfrenté a una realidad que que impacta si y impacta de momento cuando me dijeron vamos a ver qué pasa hagamos un análisis que creo que es lo más responsable cuando uno llega a una institución nueva es analizar con los diferentes profesores que tenía y empezamos a mirar porque había mucho problema o los profesores manifestaban muchas dificultades en el aula de clase por el concepto estético de los estudiantes y no entendíamos por qué había problemas de factura problemas de acabados bueno qué es lo que está pasando es problema del aula es problema del docente es problema de la metodología finalmente a lo que llegamos después de hacer como toda esa análisis y esa identificación es que se nos estaba olvidando el contexto se nos estaba olvidando el contexto de quienes están formándose en programas nuestros y eso nos llevó a hacer como un clic y despertar para mí es eso despertar no solamente yo despertar toda la comunidad y decir no no es que los que se tienen que acoplar somos nosotros y entender las realidades entonces un día nos preguntamos bueno si tú quieres entenderle la factura a un estudiante del Pascual tienes que entenderle la vida al estudiante del Pascual entender las realidades de lo que pasa en los estratos uno dos y tres de una ciudad donde las problemáticas socioeconómicas socioculturales son altísimas y que muchas veces en lo formativo lo desconocemos entonces dentro de este proceso de PIA o de proyectos de aula que básicamente es el proceso académico de nuestros estudiantes lo que hacemos es un reconocimiento a la experiencia de vida individual del estudiante no podemos desconocer que esas realidades marcan significativamente el proceso de aprendizaje y lo queremos volver parte activa partícipe y consciente dentro del aula entonces básicamente por eso es que son los conceptos que se manejan ampliamos dentro del libro como ese proceso metodológico desplegamos los conceptos y marcamos una línea que nos facilita entender un poco más cómo se aborda un proyecto creativo cómo lo abordamos dentro del Pascual para poder también darle una línea no solamente a la comunidad sino un entendimiento y una claridad para el estudiante del por qué estoy creando que a veces pareciera ser algo implícito pero no tan claro para quien lo está viviendo tenemos diferentes apuestas dentro del libro y dentro del mismo proyecto que hoy pues es una realidad y que logramos instaurar y trascender un poco a lo que les decía no se quedó en un proyecto el plan de desarrollo ya trasciende a una realidad política de la institución donde la escuela se reconoce como un actor fundamental hicimos varias apuestas importantes de digamos que de actualizaciones entender todo lo que pasa alrededor de lo curricular que no es solamente una malla sino lo que pasa al interior de un de un de un módulo académico de una asignatura cómo esa identidad tiene que permear necesariamente cada una de las materias que se dan en un programa y que a veces pareciera estar como distante ¿cierto? yo creo que aquí todos los que trabajamos y pertenecemos a la academia nos hemos dado cuenta de lo difícil que es llevar la identidad institucional al aula porque porque es difícil porque hay un docente de cátedra que dicta una asignatura en tres instituciones y la dicta igual o sea yo quisiera entender un profesor que dicta color que diferencia hay entre que lo dicta en la colegiatura o lo dicta en bolivariana o lo dicta en el pascual lo que nosotros queremos y estamos en ese camino porque no todo está por hacer también es entregarle una ruta al profesor hay que entregarle la identidad hay que entregarle la impronta para que realmente eso que nosotros nos estamos pensando a nivel institucional si se logre generar un impacto y ese impacto solamente se da si se trasciende en el aula empezamos a tener digamos que una perspectiva también de generar digamos que unas acciones muy puntuales que nos permiten divulgar y nos permiten generar esa identidad para bajarla una de ellas es tener digamos que este manifiesto que finalmente es la postura conceptual de lo que está concebido dentro de la escuela pública de diseño pero adicional hay unos espacios de divulgación que también es divulgación escrita tenemos nuestra revista Bravo que es una apuesta también de divulgación de contar historias desde nuestra comunidad académica se crea como espacio paralelo también a la escuela pública de diseño una necesidad de resaltar la vinculación con el sector productivo y el impacto que puede llegar a tener las industrias creativas desde lo académico también en el ejercicio comercial y hoy por ejemplo tenemos la primera spin-off universitaria en industrias creativas gracias también a una convocatoria nos presentamos y nos aventamos a decirle bueno qué vamos a hacer con esto que se está haciendo dentro del aula y que muchas veces se queda en el aula y que las empresas también buscan soluciones y buscan necesidades de resolución a retos que no encuentran en una agencia o requieren ir un poco más allá y bueno ahí tienen a la academia ya voy a acabar hacemos una amplia también un estado del arte de las líneas de investigación que también son algo que se digamos que se se reconstruyó también como para hacer acordes a esos pilares que los mencioné hoy tenemos dentro de la escuela tres líneas de investigación fuertes que son la creatividad la interacción y la mediación tenemos el pensamiento social y tenemos el diseño sostenible un laboratorio creativo que ahorita yo creo que se amplía un poco con la presentación del siguiente libro y eso es todo muchas gracias y este es el libro gracias Lina y en la misma línea de EBDI presentamos el último libro o el último libro sí de hoy en el aula presenta la profesora Claudia Flores Castiblanco es artista plástica magíster en estética docente catedrática de pregrado y posgrado tallerista e investigadora en el campo de la creación en la institución universitaria Pascual Bravo bienvenida Clau muchas gracias qué responsabilidad tan grande cerrar un día como hoy pero bueno ya la decana hizo una amplia introducción para entender lo que les voy a contar que es este otro libro que aparece a partir de la producción que genera la escuela pública de diseño este libro nace de un deseo igual que nació la revista y que nació la spin-off que nació el laboratorio creativo y que nació otro hermanito que lo llamamos el museo itinerante de la escuela pública de diseño y era contarle a la gente esas maravillas que pasan en el aula de clase que se pierden después de que uno pone una nota y el estudiante considera que ese proceso no tiene más allá de ese valor de creación que el poder pasar o no un módulo académico mientras está formando para nosotros era muy triste muchas veces ver los trabajos de los estudiantes en la caneca y saber que eso 20 años después un profesional va a decir ay sí yo hacía eso en la universidad y eso era muy chévere eso me quedaba muy bonito yo lo disfrutaba mucho y todas las trasnochadas que me pegué haciendo esas cosas pero cuando ya ejerzo no entonces lina les contó un poco cómo se hizo esa primera aproximación con los docentes de una construcción de cuál es el imaginario en cada una de las disciplinas que tenemos y de ahí en ese taller que se llamó y qué tal si qué tal si nos imaginamos a qué sabe el diseño a qué huele lo gráfico o a qué suena la moda se crearon una serie de insumos para estos personajes que están aquí en la portada se caracterizó cada uno de los programas con ciertas características formales sensoriales olfativas y se construyó porque lina ya hizo también una introducción que es importante para nosotros el asunto de la narración se construyó toda una narrativa mitológica de origen y por eso empezamos con Ayala unos personajes de inicios o de gestación de lo que es lo creativo y le dimos forma a las rutas que lina les estaba contando ahorita entonces cada uno de los programas tiene su propia ruta tiene su propio personaje que está caracterizado un poco con el hacer de ese profesional como jugamos también con el imaginario que tiene la gente de qué hace un diseñador de modas o qué hace un tecnólogo de textil y moda que son cosas muy distintas indicamos un poco con esta paleta de color esas sensaciones o emociones que los docentes nos contaron en ese taller y caracterizamos también el hacer esto va digamos que intentando darle forma y comunicación visual sensorial gráfica a toda la investigación que se hace desde el aula nosotros hacemos investigación formativa de manera constante en todo el ejercicio de la creación artes diseño animación cine siempre estamos en un ejercicio constante de investigar y crear entonces esas rutas intentan darle forma a lo que nosotros hemos denominado los PIAs que Lina ya también los contó proyecto integrador de aula estábamos acostumbrados en que en el diseño se hablaba de los talleres era como ese punto que recogía ciertos desarrollos intensos la variación que propone el Pascual en su metodología es todas las asignaturas ojalá por lo menos más de dos le apuntan al desarrollo de un solo producto entonces eso nos lleva a un proceso de creación en coherencia con un contexto muy cercano a lo real si no es que es real hay semestres en los que nosotros trabajamos con clientes reales del sector externo esos proyectos integradores de aula tienen todo un proceso detrás tienen un proceso con los docentes tienen un proceso de integración entre los mismos estudiantes que no es fácil trabajar en equipo sabemos que eso es difícil tiene un proceso de investigación de materiales un proceso de investigación de tendencias y ahí nosotros nos articulamos con Fashion Snoop para poder pensar un poco cómo deben ellos aprender a leer esos contextos en los que se van a mover y llegamos a las estrategias que nos permiten sacar eso que se desarrollaba en el aula al mundo podérselo contar al que no está en el Pascual el que no está en la clase con uno y que pueda decir ay Bea hay unos aciertos hay unas investigaciones hay unas aproximaciones a unos elementos muy puntuales que podemos recogerlos en el libro que los recogemos en la revista que los hemos expuesto a través del museo y la participación que hemos logrado tener en distintos espacios como por ejemplo este donde nosotros mostramos esos resultados no solo finales que son los PIAs sino los proyectos de aula los procesos intermedios que están antes de que se llegue al final del semestre bueno de esta selección que se hace vamos se hace todo el proceso del semestre tenemos la muestra final del semestre ahí escogemos como el top los mejores proyectos los más potentes los que más impacto tengan procesos más concretos y empezamos a mirar en qué plataforma pueden continuar una visibilización diferente entonces o los llevamos a exposiciones a través del museo o los convertimos en proyectos de investigación o los convertimos en semilleros y ahí pasan a las otras plataformas que la de Cana les contó muchas gracias a Claudia Flores a Lina por presentarnos dos de los varios productos que tiene Epdi y también qué admiración ver el resultado de una escuela pública de diseño muchas gracias a todos quienes estuvieron presentes con nosotros hasta este momento estamos cerrando en la hora en que estaba programado siete y media de la noche invito a la presidenta ejecutiva del comité científico de Ixcel a Laura Novick para que cerremos esta jornada del día de hoy el cuarto congreso académico de instituciones de moda bueno lo primero muchísimas gracias porque sabemos lo cansados que estamos todos los que hemos viajado cada uno de su lugar y estuvimos aquí poniendo el cuerpo y las cabezas para hacer las preguntas y para relacionarnos y vincularnos más yo creo que aprendimos todos muchísimo el día de hoy y lo que sí me gustaría para cerrar porque tenemos tenemos más noticias pero queremos esperar un ratito para dárselas para masticarlas y para poder ponerlas en acción con todos porque vamos a iniciar una nueva etapa vamos saltando como vallas y al mismo tiempo ganando músculo en este proceso creo que para todos nosotros y nosotras es importante el encuentro creo que ha sido fundamental nos hacíamos falta y más allá del tema de encontrarnos es encontrarnos con material producido quizás para la próxima vamos a tener mucho más material para compartir con nuestros compañeros y compañeras sabemos que en las escuelas se está haciendo un esfuerzo grande y por lo tanto los queremos conocer y saber así que de eso se va a tratar y tenemos nuevas noticias que dentro de muy poquito se las vamos a compartir para que podamos participar y co-crear entre todos los miembros de este concilio los pasos a futuro ¿no? con una mirada bien integradora bien entre todos porque bueno ya estamos como para dar ese paso y tenemos que trabajar juntos así que bueno ahora yo creo que tengo tantas ganas de ir a bailar afuera o no sé ver qué está pasando pero nada muchísimas gracias una felicidad grande volver a vernos y bueno sigamos adelante con el resto de la programación y seguir mirando todas las exposiciones que están increíbles así que nos vemos nos vemos y y y y y y